Liturgia de las Horas Laudes Martes de la Segunda Semana de Adviento Segunda Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Al Rey que viene, al Señor que se acerca Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al Rey que viene Al Señor que se acerca Vengan, adorémoslo Igno Ven Señor, no tardes Ven que te esperamos Ven Señor, no tardes Ven pronto Señor El mundo muere de frío El alma perdió el calor Los hombres no son hermanos Porque han matado al amor Envuelto en noche sombría Gime el mundo de pavor Va en busca de una esperanza Buscando tu fe, Señor Al mundo le falta vida Y le falta corazón Le falta cielo en la tierra Si no lo riega tu amor Rompa el cielo su silencio Baje el rocío a la flor Ven Señor, no tardes tanto Ven Señor Amén Salmo 42 Antífona Envíame Señor Tu luz y tu verdad Hazme justicia Oh Dios Defiende mi causa Contra gente sin piedad Sálvame del hombre Traidor y malvado Tú eres mi Dios Y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Señor Dios mío ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Envíame Señor Tu luz y tu verdad Cántico de Isaías Antífono Protégenos Señor Todos los días de nuestra vida Yo pensé En medio de mis días Tengo que marchar Hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé Ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Devanaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche me estás acabando Sollozo hasta el amanecer Me quiebras los huesos Como un león Día y noche me estás acabando Estoy piando como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos mirando al cielo Se consumen Señor que me oprimen Sal fiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma Ante la tumba vacía Y volviste la espalda A todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos Tu fidelidad Sálvame Señor Y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días En la casa del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Protégenos Señor Todos los días De nuestra vida Salmo 64 Antífona Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Y a ti se te cumplen los votos Porque tú escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos nos abruman Pero tú los perdonas Dichoso el que tú eliges Y acercas Para que viva en tus atrios Que nos saciemos De los bienes de tu casa De los dones sagrados De tu templo Con portentos de justicia Nos respondes Dios salvador nuestro Tú Esperanza del confín de la tierra Y del océano remoto Tú que afianzas los montes Con tu fuerza Ceñido de poder Tú que reprimes El estruendo del mar El estruendo de las olas Y el tumulto de los pueblos Los habitantes del extremo del orbe Se sobrecogen ante tus signos Y a las puertas de la aurora Y del ocaso Las llenas de júbilo Tú cuidas de la tierra La riegas Y la enriqueces sin medida La acequia de Dios Va llena de agua Preparas los trigales Riegas los surcos Igualas los terrones Tu llovizna Los deja mullidos Bendices sus brotes Coronas el año Con tus bienes Las rodadas de tu carro Resuman abundancia Resuman los pastos del páramo Y las colinas Se orlan de alegría Las praderas se cubren De rebaños Y los valles Se visten de mieses Que aclaman Y cantan Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Dios Tú mereces Un himno En Sion Lectura breve Génesis 49 No se apartará De Judá El cetro Ni el bastón De mando De entre sus rodillas Hasta que venga El que ha de venir Aquel A quien le está reservado A quien rendirán Homenaje Las naciones Responsorio breve Sobre ti Jerusalén Amanecerá El Señor Sobre ti Jerusalén Amanecerá El Señor Su gloria Aparecerá Sobre ti Amanecerá El Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén Amanecerá El Señor Cántico Evangélico Antífono Alégrate Y goza Hija de Sion Porque voy a venir Y habitaré En medio de ti Dice el Señor Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alégrate Y goza Hija de Sion Porque voy a venir Y habitaré En medio de ti Dice el Señor Preces Oremos hermanos A Cristo El Señor Luz que alumbra A todo hombre Y digámosle Con gozo Ven Señor Jesús Que la luz De tu presencia Disipe Señor Nuestras tinieblas Y nos haga dignos De recibir Tus dones Ven Señor Jesús Sálvanos Señor Dios nuestro Y durante todo el día Daremos gracias A tu santo nombre Ven Señor Jesús Enciende nuestros corazones En tu amor Para que deseemos Ardientemente Tu venida Y anhelemos vivir Íntimamente Unidos a ti Ven Señor Jesús Tú que quisiste Experimentar nuestras dolencias Socorre a los enfermos Y a los que morirán En el día de hoy Ven Señor Jesús Recitemos las palabras De Jesús Pidiendo al Padre Que venga a su reino Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios nuestro Dios nuestro Que has proclamado Tu salvación A todos los confines De la tierra Concédenos esperar Con alegría Las fiestas Del nacimiento Del Salvador Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén Amén Amén